Este es un gran paso, es un momento que nos tiene muy contentos por varias razones. Primero, porque al aprobarse en general la idea de legislar sobre este proyecto, se está cumpliendo con uno de los compromisos, yo diría, principales que estableció la presidenta Bachelet al asumir. Estamos cumpliendo y con apoyo de los rectores que han hecho un llamado, con apoyo de los parlamentarios, creo que también se ha dado una demostración de unidad de la nueva mayoría y también de contar con votos extra de la nueva mayoría para algunos de los puntos, cosa que nos permite también prever una discusión que va a ser fuerte en algunos aspectos, pero conducente a tener el mejor proyecto posible para que se beneficien las familias chilenas. El proyecto es el mismo, por supuesto le haremos todos los ajustes necesarios en el debate particular, pero el proyecto, lo que hemos señalado, lo que ustedes escucharon, ratificamos lo que habíamos señalado la semana pasada.